¡Hola! Fantasmitas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Bienvenidos al cringe paranormal o nada más paranormal, como ustedes lo quieran ver. Salúdenme a mí, hola, y a Chuck el fantasma. Si muchos no saben quién es Chuck, es el fantasma que vive en este cuarto. Su lugar favorito es el closet o de esta parte de donde están las camas. No pueden, bueno, creo que sí lo pueden ver. Ahí, ahí mero, ahí le encanta estar, aquí, aquí, aquí. Ok, el día de hoy les tengo un video súper interesante. Ya sé que ya pasó Navidad, pero imagínense que ustedes están, pues, en Navidad, pasando a la bomba y están esperando sus regalos, les llegan, wow, les encantaron todos sus regalos y perfecto. Pero algo pasa extraño a partir de que ustedes reciben y abren sus regalos de Navidad, porque de ahí, semana tras semana, día tras día, varias veces al día, su vida comienza a ser un poco un infierno por todas las cosas que empiezan a ocurrir. Y no solo a ti, sino a toda tu familia. Así que, básicamente, esto fue lo que les pasó a esta familia. Recibieron un regalo muy bonito, que ustedes dicen, ah, pues, perfecto, y de ahí empieza el infierno. Así que, vamos a ver de qué se trata este caso. Y, bueno, antes de comenzar, recuerden suscribirse a este canal. Les aseguro que se va a hacer su favorito. Para normal, subimos entre 3, 4, 5 videos a la semana, más mucho contenido en mis redes sociales que van a estar apareciendo. Pero aquí también, si no me siguen en Instagram o en TikTok, se pierden mucho contenido extra que publico por allá, entonces, pues, yo les recomiendo que me sigan. Esta cosa se está, miren, me voy a caer. Bueno, de hecho, justo ayer hicimos confesiones en Instagram. Si van, todavía pueden verlas. Y, pues, bueno, ahora sí, ¿qué les parece si comenzamos? Recuerden suscribirse a mi canal secundario. Al final les voy a poner el video que he subido por allá. Ahora sí, vámonos directo a este caso. Ok, fantasmitas, como les digo, esta era una familia que la conformaba. Sí, 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 sí. Bueno, que tenía, pues, la señora, el señor, son esposos, un niño, un hijo y dos hijas. Ok, entonces, bueno, esto ocurre justamente en Navidad del 2020. O sea, es decir, dos meses atrás, apenas un mes y medio atrás, más o menos. Ellos no tenían, cabe aclarar, ningún tipo de actividad parecida jamás, jamás, en todos los años que llevaban viviendo en su casa. Nunca les había pasado nada, pues, de lo que les voy a platicar el día de hoy. Ok, todo comienza justo con los regalos de Navidad. La mamá de Whitney, que es, pues, la mamá de la familia esta, es decir, la abuela de los niños, le regala algo. O sea, encuentra un artículo y dice, wow, está perfecto para Whitney, se los voy a dar como regalo de Navidad. Y, bueno, lo pone en lo que es, ya saben, ¿no? El árbol. Ahí, pues, esperando a que sea el día para que abran los regalos. Ok, entonces pasa Navidad, ya se le entrega el regalo a Whitney y Whitney así de que, ay, pues, está súper padre, muchas gracias, no, pues, por el regalo, todo muy bien. ¿Qué era este regalo? Es este como carrito antiguo, vintage, como de, como si fuera una carriola, pero es para muñecas. Entonces, bueno, ella no dice nada de que tuviera muñecas ni nada, pero, bueno, si su mamá se lo regaló, pues, yo quiero suponer que sí tenía muñecas o algún tipo como, pues, sí, de colección, ¿no? Porque, pues, bueno, se ve bastante vintage, así como viejecillo, pero conservado, ¿no? O sea, está bonito, está bonito. Ok, y ustedes dicen, bueno, aquí la cuestión es, lo abre el día 25, ¿verdad?, de diciembre. Desde ahí todo empieza a ser un infierno. O sea, no tardó absolutamente nada la actividad en comenzar en casa de Whitney. Justo ese día, en la noche, ya que estaban dormidos, empiezan así, como, toquidos, yo le digo toquidos, no sé que ustedes cómo le digan, en toda la casa. Eran, al principio, o sea, ellos decían que era así como levecito por las paredes, pero ellos como nunca habían tenido este tipo de actividad, era así como, si escuchamos bien, serán las tuberías, bueno, hasta que, o sea, escucharon así de, o sea, dos trancasotos, pero súper, súper fuertes, que ellos tanto pensaron que era que alguien estaba tocando, así que necesitaba ayuda, o sea, de tan fuertes que escucharon los golpes. En la entrada, o sea, en la puerta principal, ahí. Entonces ellos, esto fue de madrugada, y el esposo de Whitney, que se llama Michael, trabajaba en la noche, por lo cual, pues, ella estaba sola con sus hijos. Entonces, dice ella que recuerda haber llamado a su esposo, Michael, y le dijo, oye, se me hace que alguien está aquí, pues, en la entrada, porque, pues, se escuchó súper fuerte. Prende la luz del porche, o sea, como que de la entrada, se asoma, no ve nadie, abre la puerta, efectivamente no había nadie. Ese fue el primer incidente, que ellos así como, hmm, ok. De ahí esos ruidos, ellos ya los describen como casi, casi que se escuchaba como si hubiera un disparo adentro de su casa, o sea, tan fuerte así era el ruido. Lo que les acabo de contar fue la primera noche. Esto ocurrió en la segunda, tercera y cuarta noche. Es decir, que les digo, no había día que ellos no experimentaran ese tipo de cosas. Bueno, estos como golpes súper fuertes, y les digo, ya así de que ruido, de que estás tú normal, escuchas el ruido y hasta te asustas. Esto está ocurriendo ahora en el lático, que es la parte de abajo que tienen generalmente las casas de Estados Unidos. Estos ruidos eran tan fuertes y eran tan seguidos que ya era imposible, como una, encontrar alguna explicación lógica, o sea, ya habían buscado de todo y no encontraban nada. Y dos, para ser ignorados, o sea, era constante, 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 ellos ya no sabían qué hacer. Imagínense qué tan fuertes eran los ruidos que ellos pensaban que efectivamente vivía alguien ahí, y esto pasa en Estados Unidos seguido, no sé cómo, pero a veces uno tiene un ático. Ay, no, sótano es lo de abajo, ático es lo de arriba, ok, no sé si dije arriba o abajo, pero según yo, ático es lo de arriba, sí, porque sótano es lo de abajo, ok. Entonces, hay personas en Estados Unidos que viven en casas de otras personas, ya sea en el ático o en el sótano, y las personas de la casa no se dan cuenta hasta que empiezan a desaparecer así como cosas ya bien obvias, como comida o así. Entonces, ellos pensaban que había alguien viviendo en el ático. Cuando escuchaban estos ruidazos, ellos, imagínense, Michael y Whitney iban así con escopetas y con linternas a checar si había alguien ahí. No había nadie vivo, claro, porque no, revisaron una y mil veces y era de que escuchan el ruido y corre con las pistolas a checar. No había nadie, nunca encontraron a nadie. Decían que hacían tanto ruido como que revolviendo toda la casa para ver si había alguien escondido, que los vecinos así de que, bueno, ustedes están locos o por qué están haciendo estos ruidos a las 3, 4 de la mañana, que era cuando empezaban estos ruidos. Nunca encontraron a nadie. Ahora, esto va escalando, ¿verdad? Desde, pues sí, así como pequeños golpecitos, ya ruidos súper fuertes, de que ellos pensaban que el perro se había estrellado de que en la ventana, o sea, cosas así. Un día en la madrugada ella escucha un ruido en la cocina, pues, les repito, ella estaba sola, su esposa está trabajando, entonces ella se levanta con su pistola en mano, le digo, ellos ya estaban súper a la defensiva pensando que alguien estaba ahí en su casa. Entonces ella va con pistola en mano a la cocina y ve que ese ruido que se escuchó realmente fue una bolsa que ellos tenían, que recién habían ido a comprar al súper, y ahí tenían dos tazas. Las vio, pero hagan de cuenta que si aquí está lo que es el escritorio, aquí, o sea, ustedes pueden ver que aquí lo estoy tocando, la bolsa con las tazas estaba hasta por allá, por donde está, ponanle ustedes hasta allá. O sea, era imposible que si rodaban, porque pues las tazas no rodaban, que si alguien las hubiera aventado, que se hubieran caído, lo que se hubiera caído aquí, luego, luego, y no hasta allá, o sea, era imposible. Las dos tazas estaban rotas y, pues así como inexplicablemente el perro estaba afuera, o sea, todos dormidos, ¿cómo se habían caído las tazas? Y pues bueno, ya, tira sus tazas, al día siguiente compra otras, y ¿qué creen? Ese día en la noche, o sea, al día siguiente, también aparece rota esta otra taza, pero ahora sí, rota, rota, así de que pues ya hasta se habían salido como que los vidrios por todos lados disparados y así, entonces ella pues empieza pues a recoger, ¿no? Dice que apenas puso así como que en el basurero lo que era la basura de la taza rota, apaga la luz de la cocina, ni siquiera se había acabado de dar vuelta, cuando ahí en lo que es pues el lavaplatos, o sea, en la cosita esa, en el fregadero, se escucha como que algo se cae, como si algo se moviera y pues se escucha el ruido, ¿no? O sea, el ruido de los trastes es de que lo distingues en cualquier casa o así, ¿no? Así se escuchó. Ella, o sea, ni siquiera se había acabado el ruido, ella voltea y no, había lavado todos los trastes y los había guardado, entonces no había nada que técnicamente se hubiera resbalado y que hubiera hecho ese ruido. Y ella así de... salió pitando de ahí y se fue a su cuarto. Todo esto ocurrió solo en una semana. La siguiente semana empiezan más cosas raras, pero nuevas, porque ahora empezaba como en el cuarto de los niños. Una de las niñas de que iban a estar viendo la foto insertada tiene como un... ¿cómo le llaman esto? Un atrapasueños en forma de luna y ese se caía y se caía siempre que pasaban por ahí el atrapasueños en el piso, siempre. Por más que lo colgaban, por más de que sí lo ponían en diferentes modos, de que era imposible que se cayera de la nada, pues el atrapasueños siempre en el piso. Y además, ahora las puertas se cerraban de que casi casi en sus caras. Una de esas veces, en la madrugada, escucharon que la puerta del baño se azotó y ellos pensaron, pues algunos de los niños fue al baño, esperaron y esperaron y esperaron, nunca salió nadie, se fueron a asomar, la luz del baño no estaba prendida, entonces Michael, el esposo, abre así rápido, pues no había nadie, no había sido nadie. Y dice que, o sea, Whitney, su esposa dice que estuvo un buen rato ahí viendo cómo se pudo haber cerrado la puerta sola y que no, o sea, no había y no volvió a pasar eso de la puerta, entonces el aire, algún de que ya saben, de que hace vacío, de que tú cierras una ventana o algo así, no, nunca volvió a ocurrir. Los juguetes de los niños se prendían solos, así de que la música y todo, bla, 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 ellos iban a ver y estaba el switch en off, o sea, estaban apagados o sin pilas y de todos modos funcionaban. Les repito, las cosas escalan y escalan y escalan. Por la tarde, más o menos Michael se alistaba para irse a su turno de trabajo nocturno, ¿verdad? Entonces, pues, él dormía como que por el día. Ya era en la tarde y Whitney estaba recogiendo lo que es la sala del comedor. ¿La sala del comedor? Estaba recogiendo la sala, así normal, y justo le había hablado a su esposo ya para que se despertara y le estaba diciendo, vente a hacer un café a la cocina, no sé qué. Y en eso, pues, ya vio que sale del cuarto y se mete a la cocina, ¿no? Y ella, oye, Michael, pues no sé qué, no sé qué. Le hizo una pregunta y no le contestó. Entonces, ella así como, no me escucho. Michael, ¿qué esto? ¿El otro? ¿Qué yo? ¿Qué yo? ¿Por qué no me contestas? Entonces, ella así como enojada va a la cocina, de que, oye, Michael, ¿por qué no me contestas? No había nadie. Cuando ella vio que Michael se había metido a la cocina. Entonces, va corriendo al cuarto de ellos y ve que Michael está súper dormido todavía, ni siquiera se había levantado ni nada. Entonces, ¿a quién vio? Esta no fue la única ocasión en que vieron que alguien estaba ahí por la casa. O sea, como que esta entidad había tomado forma de otra persona. Una de esas veces, Michael estaba dormido, descansando de su trabajo por el día. Y lo que es Whitney y sus hijas se habían ido a hacer el súper, pues sí, la despensa. Y su hijo estaba en la escuela. Entonces, no había nadie, estaba él solo. Pero Michael dice que escucha como cierran la puerta de la entrada y luego cierran la puerta del cuarto de su hijo. Y se empiezan a escuchar así. Y él así de que, ¿por qué está haciendo tanto ruido si sabe que yo aquí estoy dormido? Porque me voy al trabajo en unas horas. Se para así. A ver, ¿quién sabe qué? Le abre la puerta a su hijo. No había nadie. El Xbox estaba prendido. Se estaba tirando una botella de agua así de que, pues sí, parecía que la acababan de dejar ahí. Y él así de, hasta le marcó a Whitney y le dijo, oye, ¿dónde está? Pues nuestro hijo no sé qué. Y le dijo, no, pues todavía está en la escuela, todavía no paso por él. Y le dijo, ah, ya que llega a la casa le explica. Y ellos ya, ahora sí, con esto fue así de que, ¿qué está pasando en nuestra casa? O sea, esto no es natural. Y fue hasta ese entonces. Ya habían pasado tres semanas de esto, les digo, diario y varias veces al día. Entonces, ya pasan estas tres semanas y es cuando se ponen a platicar y dicen, ok, pues a ver, ¿qué hicimos diferente? ¿Qué hay nuevo? Y pues lo único que había nuevo, o sea, lo diferente en la casa, era esta carriolita de muñecas. Entonces ellos dijeron, a ver, vamos a experimentar. Vamos a ponerla en lo que es, pues sí, el garaje, ¿no? Ahí la cochera, porque muchas personas lo utilizan como bodega casi, casi. Y él lo tuvieron y las cosas como que empezaron como a bajar un poquito, ¿no? Ya que le pregunta a su mamá quién fue quien le dio esta cosa, este regalo a Whitney. Whitney le dice, ah, mira, fíjate que se lo compré a la amiga de la amiga, ya saben, ¿no? Pero el esposo de la dueña lo atropellaron y pues se murió. Entonces, pues tal vez por ahí puede ir la cosa, ¿no? De que, pues, pero pues qué raro que con el carrito ese, raro la carreola. Y ya, ellos fue así como que, ah, entonces de aquí viene toda esta cosa. Ponen en venta esta carreola en Facebook, en Marketplace. Y que la pusieron así en 75 dólares y va con Toy Fantasma incluido. Ahí sí se animan. Ya no supe si sí lo vendieron o no, pero definitivamente eso era lo que les había traído tanta actividad. Así que, miren, no es la primera vez que yo me entero de algún caso de que les regalan algo. Y ese algo, pues díganmelo a mí con Marie y Amy, viene con algo que les acarrea este tipo de actividad paranormal. Entonces, díganme en los comentarios ustedes qué opinan de este caso. Está interesante, está padre, porque aparte la mujer está así de que no. Se los juro por mis hijos que yo vi que mi esposo pasó a la cocina y no había nadie. Él se había dormido. Bueno, espero que les haya gustado mucho este caso. Los quiero mucho. Como les dije hasta el final, les voy a poner un video recomendado de este canal y otro video recomendado de lo que es mi canal secundario, por si lo quieren ir a ver. Los quiero mucho, nos vemos al siguiente. Los espero por todos lados y nos vemos al siguiente, como ya se los dije hace un segundo. Bye. ¡Suscríbete al canal!